¿Tuviste suerte, Unchao? Creo que estaremos aquí un buen rato. Quedan apenas unos días para la luna llena. Estoy esperando noticias de mi nuevo agente, Maestro. Con su ayuda, podré capturar exitosamente al unicornio alado sin duda. Esperas ayuda, rechoncho. ¡El tiempo no está de tu lado, Rixel! ¡Se te está escapando entre los dedos! Al igual que tu sueño de convertirte en un elfo, Manu. ¡Tukito! ¡Por fin! Van al castillo de Pantea a recolectar flores, bla, bla, bla. Trataremos de separarnos en grupos, bla, bla, bla. Buscaremos al rey de los unicornios. Es la clave para derrotarte. Como dije, mi espía es de gran ayuda. Va a dividir a los elfos para que nosotros... Yo te dividiré en dos si no me traes al unicornio alado. ¡Guau! ¿No está feliz? No importa. Muy pronto lo estará. Ese extraño unicornio joven es prácticamente mío. Me cuesta trabajo creer que Pantea pudo crear una hermosa flor. ¡Era un monstruo! Las flores de Pantea deben tener algo que las distinga de las demás. Deberíamos dividirnos en equipos. Así cubriremos más terrenos. ¡No es mala idea! Piedra, papel o tijera. ¿Qué? Solo elige piedra, papel o tijera. Ah, ya me suena familiar. A las tres. Piedra, papel o tijera. ¿Quedamos Mo y yo? ¿Saben qué? Eso no fue lo definitivo. Repitámoslo. Por primera vez estoy de acuerdo. Nunca discutan el piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¡Un Chao! ¡No! ¡Quédate aquí! No te preocupes, Mía. Un Chao puede cuidar de sí mismo. Sí, y así nos dividiremos en tres equipos. Estará bien. Es imposible que Rixel sepa que estamos acá. Mencioné que volé sobre dragones cuando serví a Pantea. Eran rápidos y tranquilos. Sentí el viento entre mis cabellos. Vaya, qué días aquellos. Este modo de viajar por otro lado es insoportable. Es terrible para la espalda y apesta. El único problema que yo tengo con este viaje es el ruido. Y viene de esta área. ¡Gracias! ¡Gracias!